Bien, te lo digo, que empieza el nico, son los días grises Te lo digo, voy a dejar más que nada sin caprices Te lo digo, estos pelotudos se le escriben tanto que va a ser que va a ser la noche de los lápices ¿No entiendes? Esto ya fue discurso, ya la encrucijada Te lo digo, yo no hablo de género, de decadencia Yo cuestiono su presencia, yo no soy esclavo de la ignorancia Soy como el ojo que todos lo observan En el momento como queda, ya sé que me puedo soltar un fictal Acá está el jota pumpa, te lo digo, no sé que es en el urbano Te lo digo, que en el momento no es que estés falopeado Porque tienen que salvarse las papas cada a todos lados ¿Tú entiendes? Acá está el OVAN Es que pido en ovaciones, pero casi nunca se la dan ¿Tú entiendes? Que en estos viejos no se puede ya bancar Se la escriben tanto como por porter nada más Ah no, ese era un traptón, te lo digo como queda Pero te lo digo como yo, Lennon, este queda ¿Tú entiendes? Que en esto ya vengo y siempre se nos frena Acá está el Jehová, el trabadito, el pelotudito La cebollita que va a ser eternito ¿Tú entiendes? Que en el carriaco amiguito ¿Tú entiendes? Daigo, tuviste tu fama y ahí quedaste más cargado ¿Tú entiendes? Eh, lo hago por compromiso Frente de ese hermano, confita y me deslizo Te pego una nuca, fumate una tuca Y si rimo hoy tu cara, terminas por el piso ¿Entonces qué? ¿Qué es lo que más? Tranquilo, saben que vengo tranquilo Y confita, yo me comprometo Yo lo hago neto Este es un estado estereogeno, este es un genio Vos solamente un intento Entonces, ¿qué querés rimar? No la captaron, pero igual ya la clavaron Entonces entró en el track Vos querés rimar, pero encontrás la manera en la que yo rimar Yo lo hago bien y vos lo hacés muy mal No te comparás, papá Vos qué onda, J, tu derrota se aproxima Entonces la cima ven que brota De una lámina, la mina me quiere ganar Pero contra mí ni siquiera explota Quémate a esos peces, seguramente no es extraño Que le cambien los LG y también los peldaños Muchos envidiosos me dicen que la escribo Todo por conseguir en un par de meses Lo que vos no es muchos años Entonces no pueden conmigo Seguramente que te pienso derribar Acá te mato, gato, la cara de pato Seguramente que acá nunca más vas a pasar Cuando entro no podés Soy como un kick-ass Cuando entro en el beat Todo me dice no shit can't No podés conmigo No shit run Entonces vos venís para bailar un strip dance No rebote Derrita y seguro simplifica tu cara Dispara cuando viene y hace una desembocadura Pero no importa, la bocadura te queda Pero no me quedan diez Seguro me toca contar el cachi, cachivachi No vas a borrar el cachi Pero la chiva seguro va como un ceviche Pero se ve De la escuela se ve De la seda y no podés conmigo Oh, esto se derritte Yeah, 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 yeah Buop, buop Buop, buop Buop, buop Cuantas ideas que onda guachos antes de rapear sacártelas lagañas Hijo de puto, te vine por competición a la mierda lo que me digas estos guachos solamente vine acá a cumplirme hazaña es lo que te cuenta y la verdad que sobresale aquí valgo pero la verdad no zombies ranchos pueden alcanzar Seguros no llegan se pueden alcanzar pero la verdad nunca pueden SM Seguro su mente carece y este guacho lo guarde a este tontón Rimas a la cual seguramente sos el principiante Cachu no, no sos el principiante Este hermano que le hacemos el descarte Haciendo rap seguramente vengo yo a mandarlo Puedo contagiarlo, ey, te pusiste en los anteojos Ahora ves a todas partes, que onda ¿Y el amigo dónde está? Si hubiera bueno que estaba bien arriba ¿Qué? ¿Qué? Me olvidé Este pelotudo igual no se hace que me aburre La concha de tu madre, dicen que vas para todos lados Es un pelotudo igual, lo tengo al lado Lo puedo maltratar demasiado Lo hago bien, si quiero lo hago bien tomado Bien tomado, bien tomado Tu tapa iguales, son pedazos de moco Sos el único que disfracaste como violado Pedazos de loco, ¿qué te pasó? ¿Te la metieron? Capaz que tú, amigo, ahí por ahí se escondieron Pa, yo hago el sufiero Pedazos de boludo ¡Tiempo! ¡Oye, aplauso! ¿Esto es bueno? Ahora sí ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!